¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No los squeals del fútbol La Cosas son Campeones de la UEFA Champions League! ¡Que historia maravillosa que nos acaban de contar! En la cara de todos los jugadores se ve esa alegría contenida durante tanto tiempo Cada uno de ellos abrazándose con... sus grandes compañeros de una jornada... espectacular e inolvidable también Un camino largo que hoy termina en esto Abrazos, alegría, llanto No sé si los jugadores en este momento Llegan a contemplar Mario A recordar todo lo que han sufrido Para llegar acá Las dudas que se sembraron sobre este equipo No, en este momento no lo pienso Fernando Este es el momento de los festejos Este es el momento de levantar los brazos Alegría por encima de todo Y eso es lo que están demostrando además Que todos los insabores de la campaña Ahora quedan atrás Nadie le dice la otra vez Que te dije que íbamos a ganar No, mucho menos Esto dentro de media mitad A lo mejor se acuerda Ahora nada de más Ahora todo lo que viven es de los papelitos De la música, del cántico, de sus hinchas De la alegría De tener la UEFA Champions League en sus manos Merecidísimo Tras tanto esfuerzo Ahí lo tienen Y esto es lo maravilloso del fútbol Mario No se olvide que esto no lo han hecho solos No, ni mucho menos Yo creo que han tenido esa compañía que todo equipo necesita Que es la hinchada Y ahora le toca a ellos también petecar Y vaya si lo van a hacer quizás tanto como lo hagan los jugadores Impresionantes escenas acá Y se están alineando ya los jugadores Mario Para lo que queda después colgado en las paredes del club Porque a esas paredes solo suben fotos de campeones Sí señor, estas fotos son las que quedan al recuerdo No la de los árbitros El trofeo y el equipo que lo ha ganado La verdad es que una final como esta no podía terminar en empate ¡Qué pedazo de gol! ¡Qué pedazo de gol! ¡Qué pedazo de gol! ¡Qué pedazo de gol! ¡Qué pedazo de gol!